¡Muy buenas muchachos! Bienvenidos al episodio número 47 de esta gran serie llamada S.L.A.M. en el juego Project Shomboggy, con el protagonista de siempre, Hanamichi Sakuragi. Se llama S.L.A.M. el último tiro de Hanamichi. Si estamos aquí en nuestra zona segura, que no voy a prender la luz porque ya gastando bastante la batería, me parece una locura. Así que, así nomás. Es dentro de este bus, chicos. Tenemos cajas y vamos guardando cosas para los nuevos. Los que ya vienen de un tiempo atrás con la serie, lo saben perfectamente. Bueno, bueno, bueno. Son las 4.20. No vemos mucho, la verdad. ¿Se entiende? Esto ya lo había looteado, creo, chicos. Uy, escucho a un zombie. Espero que solo sea uno, que no veo nada. ¿Dónde estaba? Se habrá quedado peleando con... Ah, se tiene que haber quedado peleando acá, ¿no? Sí. Sí, está peleando. No sé si es uno, si son dos. Pero están peleando ahí. Ah, necesito que se ilumine un poco más porque si no es un riesgo absurdo e innecesario. Lo digo lo peor y es que lo ignoro. Cómo me gusta correr riesgo. Cómo me gusta correr riesgo innecesario y absurdo. Pero sí, me da la impresión de que todo esto yo ya lo looteé. O igual me faltó, a ver. Neumático estándar. No me interesa. No me interesa nada. Esto sí me interesa. Qué bueno que me voy a dar una vuelta para acá. Porque me interesa y me interesa bastante, la verdad. Esto sí me interesa y me interesa. ¿Qué es esto? Rough Tent. No sé qué es. Casi. Casi. ¡Uy! Ay, sí, quedó otro pegado acá. Pero al menos ya los veo. Sí, al menos ahora ya hay algo de luz. Oh. De hecho, para que deje de pasar esto. Ah, no se puede abrir. Bueno. Iba a decir, para que deje de pasar esto hay que mantenerla abierta. Pero no se puede. No, acá está. Esto siempre me va a interesar las baterías son mi debilidad. Esto debe pesar mucho. Creo que no hay mucho más. Bueno, sí. Uy. Cuidado que ahí están todos los repuestos de algún auto. Moto 89 y sus troper. Y sus troper. 89 Bronco front bumper. 89 Ford Bronco también. Estoy seguro de qué es lo que es, qué es lo que será. A ver. Rápidamente el mapa y por fin le ponemos una gran y hermosa X a este sitio. Y continuaría recto. Yo creo que esto me lo guardaría para luego. Sí, sí. Me parece más acertado. Voy a mover el bus. Sí, ¿no? Sí. Pero no estar corriendo 20.000 metros. ¿Qué tienes en la espalda? Un destornillador, ¿no? Azul, pero aquí me sale rojo. Curioso. Qué lástima que tengan solo una entrada estos buses. Pero bueno. Así son. Y además no nos dirige... Ah, sí. Al conductor. Qué extraño eso. Adiós. Y sería... Aquí la nueva parada. Ya. A limpiar. Fuera. Fuera. Cherif. De hecho, dos. Uno fuera. Ah, parece... No, sí. Son Cherif o guardabosques. Cherif. ¿Qué es esto? Sombrero de vaquero. Bastante bien. Yeah. Esto sería centro-centro. Así que aquí va a estar... Va a estar complejo. Pero son las 6.40 de la mañana. Muy buena hora para comenzar a... A volver a los locos. Tenemos un hacha nuevecita. Y no tenemos ni hambre ni cansancio. Así que aprovechemos. Aprovechemos la locura. Restaurante es... Despifo. Vale, aquí hay centros comerciales, al parecer. Sí, tiene que haber un montón de gente, imagino. Oye, por ahí se me anduvo... Laveando un poco. No, 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 no. Ok. Qué demonios. Debería haber descansado antes de venir más acá. Lo peor de todo es que los zombies ni siquiera vienen hacia mí. Yo soy el que va a buscarlos. Y esto es un nivel de locura... Avanzado. Uy, estoy con dos de cansancio. Me voy. Hasta el estacionamiento de Spiffo tal vez me siento y... Uy, casi me muerde ese. Que salió de la nada. No, no me voy a poder sentar. Tirar al piso, por favor. A ver si alcanzo a descansar. Algo que sea, quitarme una línea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son muchos. Me quito una línea. Espero que se quite otra. Son diez al menos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Son nueve. Diez. Ahora sí son diez. Ya. ¿Podré con ese cansancio ir a ese nivel? Puede ser. Que estoy con hacha. Si no estuviese con hacha, lo dudo. Uy. Bien, es cierto que dar golpe al aire me cansa muchísimo. Uy, está repleto este como contenedor que tengo atrás. Dos rayas de nuevo. Tengo que matar a este y descansar. Siempre recuerden eso. No pasen más allá de las dos rayas. Sentarse en el suelo. Recuerden que tienen la descripción. Todos los mods que ocupo. Pueden ocupar los mismos ustedes. Y. Ahí se van fijando en el nivel de puntitas. De esquinitas. Nunca pasar más allá de dos. Cuando se trata de cansancio. De estrés. Por fumar. Incluso de hambre. Lleguen hasta más allá. Pueden llegar hasta tres si quieren. No lleguen a cuatro tampoco. No sean ridículos. Bueno. En el de estrés de fumar. Sí que pueden. Pero en el resto no. Apenado. Pero en el de cansancio. Y menos enfrentando a una horda. No pasen de las dos chicos. Si no es muerte absoluta. Ya con tres. Se tardan. Infinitos golpes. En matar a un zombie. Al tardarse tanto. Ya se cansan de inmediato. Para el cuarto. Que ya en el cuarto. Prácticamente ni se mueven. A ver. Son las 8.40 de la mañana. También importante. Siempre andar con reloj. Y fijándose en las horas. Para pelear. Con estos mods. Recuerden que la noche. Es muy oscura. Fuera. Uy. Ojito. Propiedad protegida aquí. Uy. Con cadáveres y todo. Sí. Se viene buen loot. Se viene una zona bastante interesante. Al parecer. Estaba como dormido. ¿Qué rabio se desintegró este? ¿Qué loco? O igual estaba ahí. Desde antes. Y no me fijé. Tal vez. Un occidente. O algo parecido. Y no fui yo el que lo mató. 4.400. Ojito. Que yo creo que el capítulo de hoy. Se puede llegar a los 4.500. Porque mi objetivo es limpiar. Limpiar para evitar futuros problemas. Perigro. Ya tengo una de cansancio. Tengo que ir bajando un poquito el nivel. Y apenas me aparezcan dos me voy a descansar. Igual descanso aquí. A ver. Sí. Alcanzo. Porque se quedaron pegados. Bueno. Este puede que me venga. De hecho me va a venir el de acá y el de acá. Este va a llegar primero. Eso sí. Vamos. Quítate esquinita. Quítate. Tú puedes. Tú puedes. Cuando empieza a temblar significa que se va a quitar. Ahí. Ah, bueno. Se quitó directamente, de hecho. ¿Qué es esto? Miren, con traje radioactivos. ¿Qué pasó aquí? ¿Será que en esta ciudad fue el inicio realmente? Sombrero de sheriff. Plaza. A ver, tengo una esquinita de cansancio. Pero solo voy a ir caminando. Por lo que no creo que me canse más que eso. Sí, de hecho se fue. Podría comer unas papas. Mientras camino. Mientras camino y reviso algunos. Algunos que otros cadáveres. Unos que no se han quedado. Unos que no se han quedado. Unos que no se han quedado. Una heladería más abajo. Y energética. En este juego uno desarrolla la vista panorámica. Pero es increíble. Está atento como siempre a todo. A todo. A todo. A todo. A todo. A todo. ¿Debiesen ir a matarlos de acá? Quizás no era buena idea. ¿Se tenía un cono de clavo en el ojo? Sí, quizás no fue la mejor de las ideas venirme aquí. ¿Qué tienes tú? Un cocillo, boludo. A ver. A tu casa. Unas papitas. Ok. Yo creo que vamos a tener que ir revisando los contenedores más que cualquier otra cosa. Bueno, limpiar esta parte sí que es importante, realmente. Realmente. Aquí llevo algo más grande, al parecer. No me gusta cuando las ciudades están tan conectadas. Uno quiere limpiar una zona y termina teniendo que enfrentarse a la mitad de la ciudad. Tengo una sola esquina de cansancio. Yo creo que puedo continuar. Hay un sheriff acá abajo. ¿Será esto un... No, aquí hay como cárcel, hay rejas. Ah, sí, comisaría. No, aquí tengo que venir sí o sí, pero ya luego. Sacar una buena cantidad de tonfas. Ah, de aquí me voy. Hay que revisar esto de acá. Ok. De primeras, es como un variado de muchas cosas. De hecho, vamos a comenzar. Aquí ya tengo cosas en el inventario, ¿verdad? La de baterías, paneles solares y cosas de electrónica que me estoy llevando está increíble. Así que en un futuro me voy a... A alegrar de haberlo hecho. De nuevo a su línea, ¿verdad? Fumo ahí, pesado. Empezar a cosa que hay aquí. Vale, vale, vale. Una chita. Más radio. Cacas de clavo. Esto sí me gusta. Recuerden que estamos haciendo megaproyectos también en nuestra base, chicos. Recuerden, a los que no sepan no hayan visto, hay capitulazos de construcción y en algún futuro se vienen algunos más. Todo esto es con ese objetivo. Vale. Bueno, casco realmente. No, lo voy a llevar igual por el hecho de vaciar aquí, pero... Llegaron los policías. Aunque esto no tenía mucha pinta de policíaco. Esto ahora hay seis balas. Sí, dejé acá. Buena distancia. Yo creo que quizás puedo entrar. No. 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 Ah, y hay otro tontito adentro. Aquí no voy a poder entrar jamás. Ah, sí. No, casi. Uy, vuelves por él. A ver. Veamos. No. Debe ser por el que está acá. Vale. Miren, policía rompiendo las ventanas de sus casas ajenas. A menos que se sea su casa. Igual si es la casa de ese policía va a estar interesante. Ya, logramos entrar, chicos. Vamos a partir por las cosas grandes, yo diría. Luego uno va rellenándolo de espacios. Algo así. Lo que vieron la serie anterior. Y me vienen acompañando desde hace un tiempo atrás. En una ocasión se me quemó la bodega en la serie. Tenía el mod de los sótanos. Y no sabía que la batería había que estar arreglándola. La de la luz. Dije, la luz prendía en el sótano. Y en un momento bajo y no veía nada. Dije, oh, qué raro. Prendo la luz y el generador explota. Se comienza a quemar todas las cajas y toda la separación y todo el loot que tenía. De hecho, perdí la mayoría de las cosas. Una tremenda tragedia. Salir. Veamos, vamos por partes. Primero, esta casa. Oye, me saqué todo, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Oye, en esta voy mucho más ordenado, la verdad. Porque pasamos ya la etapa de equiparnos como con harto para lutear. Harto al nivel de vestuario. Como chila y eso. También con el bus, que ya lo preparamos para que nos sirva para transportar todo esto luego a casa. Nos fuimos preparando paso a paso. Yo creo que es lo más importante. Y ahora estamos en la etapa ya de luteo. Muchas personas parten por esta etapa. Y con esta ya después nos pasaríamos a la de construcción, limpiar ciudades, exploración, etc. Y paso a paso. La de tener nuestras plantaciones también, nuestras abejas. Nuestro destino es salvar el mundo. Y para salvarlo tenemos que tener reservas de alimentos, un lugar seguro y seguir explorándolo a ver si encontramos algún sobreviviente algún día. Ok. Una liga. Se parecía a la cola de Spiffo. Por eso la iba a tomar. Ok. La casa de la pieza de un loquito. Y creo que no hay más. No tenía nada. Nada grandioso. Un solo nivel y nada importante. Tan irrelevante que ni siquiera está en el mapa esta casa. Entramos al lugar más inútil del juego al parecer. A ver, todos ustedes. Uno para ti. Tranquilo, para ti también hay uno. Ah, no. De hecho, dos. Mira, saliste premiado. Vamos a marcar también el primer contenedor. Se me estaba olvidando. Sabemos ya que el primero está listo. Vamos al segundo. De hecho, ¿qué hago peleando con otros zombies? Porque sí. No nos desviemos de nuestras metas. Hay un policía acá. Vale, hartos clavitos. Me sirve. Esto se encuentra una caja de clavitos mejor. Ah, aquí es como medio laberinto esto. Hay un montón de materiales y herramientas aquí. Creo que nos podemos llevar una sorpresa bastante agradable. La lona la voy a tirar al suelo, pero solo para que se desocupe la animación de que hay objetos. Ah, ya atrás hay una con objetos. Ah, sí puedo llegar. Perfecto. ¿Cómo? ¿Cuánto pesa esto? Ocupa poco espacio para lo pesado que es. Unas gafas. Uy. Cuidado. Cuidado que me parece perfecto. Ya, por aquí no se puede. Por acá sí. Esto al suelo. Al suelo. Esto me lo llevo. Ya diría que ya está también. Uy. ¿Y ustedes? ¿Quién los invitó a la fiesta? Ah, bueno, sí. Bienvenidos. Fua, tú eras un fumador. No te creo que está en el peso justo. No alcanza el peso para un cigarro extra. Bueno, tocaría ir a dejar cosillas, pero como somos raros, vamos a ir derecho a Spiffo. Ketchup. Sí, siempre tiene que haber ketchup. Fua, papas fritas, pero evidentemente van a estar siempre pobridísimas. Delantal de Spiffo, por supuesto. Bolsa de asura. Caja de pizza. Cristal roto. Caja pequeña. Bandeja de plástico. Líquido limpiador. ¿Y esto qué era? Vaso de plástico, ¿no? Sí, vaso para fiestas. A ver, amiguito. ¿Qué es eso de andar golpeando aquí? Respeto. Servietas de papel son tan tacaños en estos lugares. Esas servietas de papel literal es como una hoja. ¿Esto me lo llevo? Evidentemente. También me lo llevo. ¿Qué hay un baño aquí? ¿Qué pasaba aquí en la cocina de Spiffo? Los grandes y reales misterios de todo esto. 25. Esta caja no vale la pena. No vale la pena bajo ninguna circunstancia. Ah, esto tampoco. Paquete de garras luminosas. Nunca voy a entender por qué las tomo, pero no las tomo. Soy como adicto a ellas. Bueno, no tenemos grandes cosas aquí. Esto es un simple baño. Yo subiría ya al segundo nivel. Sí, ¿no? Ah, que está por fuera. Claro. Vale, y es un departamento esto. Esto sí que me lo llevo. Todo lo que es comida hay que llevarlo siempre. Perfecto esto. Inversor. ¿Quiero un inversor? No estoy seguro. ¿Cuántos auditores? Que para alguna rara animación no cayeron finalmente. Bueno. ¡Uy! Ojito que las balas sí que me las llevo. No me llevo las armas, pero las balas sí. No quiero que la gente loca ande disparando por ahí. De hecho, los rifles en realidad son buenos. Me los debería llevar, pero soy un poquito idiota yo. Mira, un invitado. A ver. Uy, que nos costó. Que claro, tengo hambre. Estoy deprimido. Por ahí ando con sobrecargas, además. Y me sigo cargando. O sea, soy el típico que no prende. Pero sé que voy a poder cocinar el día de mañana cuando llegue a casa. Así que está bien. Nuestro típico baño. Pastillas para dormir. Que realmente, como está configurado el servidor, no las necesitaría. Pero, nada, un poco para seguir el roleo igual. Las tomamos. Ahora sí, muchachos. Nos correspondería ir a dejar cosas. Me queda espacio. Creo que no. Habían cajas en algún sitio. Probablemente. Sé que las despifo no, porque... No me interesan esas. A ver. Primero vamos con los gigantes. Que serían estos. Claro, el verdadero problema son los gigantes. Ocupan demasiado espacio. Y todavía quedan. Soluciones. Yo creo que voy a empezar a tirar alguna bolsa al piso mientras tanto, chicos. No veo otra solución. A ver. No me quedará una mochila a lo mejor aquí. De momento, las bolsas parecen ser la solución. Pero quiero revisar. Una mochila puede ser más ordenada. ¿Kit de trauma para dar? No. También ando con una barbacoa. Una serie de cosas inútiles que... Vale. Esto es. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuánto pesas? Así. Entiendo que no lo podía tirar, porque estaba... Donde estaban las demás, seguramente. Ahora sí debiese poder. Sí. Ahora sí debiese poder. Y aquí hay un montón de espacio. Y además liberó un montón de espacio tirándola al suelo. Así que bastante bien. En teoría, sí. Ya se me salió la sobrecarga. Nuevamente voy a empezar a meter las cosas grandes. A ver, ocupamos la mochila y en algún sitio debemos haber vaciado el espacio de la mochila. De hecho, si encuentro otra mochila por ahí, también la voy a arrojar al suelo. Esta no la considero una mochila. Aquí. Aquí. Básicamente, estoy sin espacio. Veamos cómo lo hago. Sexta para rebuscar. Capacidad 15. Muy poco. Capacidad 10. ¿Dónde tiene las bolsas de basura? Capacidad 20. Mira, una bolsa de basura tiene más. Capacidad 15. ¿Las mochilas tendrán mochilas? No, no creo. Capacidad 11. Capacidad 12. ¿Qué complejo y difícil? Ah, mi mejor opción es bolsa de basura. Ya. A ver cómo lo hacemos. Así. Uy, qué pequeñito el espacio. Pero tiene 20, también es verdad. Ah, sí. Tú sí. Ah, tiene 20 y además me está sacando un tremendo apuro. Así que... A no juzgar. A no juzgar o seréis juzgados. El martillo lo tengo que llevar. Y mira, y me queda espacio en la bolsa. Me sobra espacio. Tengo que ir por agua, ojito. Y por cajas. Por cajas, por cajas. Porque así, si sigo así, no voy a llegar muy lejos, la verdad. Vamos a fumar. Vamos a comer. Ah, me gustaría subir esta hilera y subir esta. Así que 3, 4... Serían 5 cajitas más. Yo creo que debería ir sí o sí por cajas. Fíjense en lo que les digo. No tendré madera porque salían una de estas. Igual, durante el comienzo me puse a guardarlo todo. A ver, evidentemente tengo un hacha y cerrucho y todo. Pero no me voy a poner a talar aquí. Sería una locura. Aquí hay espacio. Ah, pero no hay... Entiendo. Esto pesa mucho. Entiendo, entiendo. Está complicado el panorama, la verdad, chicos. Yo creo que sí voy a tener que ir a priorizar a buscar cajas. Qué loco. Igual, tengo espacio para 5 más. Y ya, si se llenan esas, yo creo que habría que ir a la casa un tiempo a descansar un poco a nuestro personaje. Porque lleva fuera de casa durante mucho, un largo tiempo. Muchísimo tiempo. No sé si dejé el generador prendido incluso. Imagino que sí, quizás. Correspondería ir a descansar y a vaciar todo esto y volver ya más livianos, más ligeros. A recargar la batería del bus también. Hacer cosillas. Pero una vez que lo llenemos, evidentemente, nos falta llenar 5 cajas aún. Y unas cuantas bolsas de basura más que voy a seguir tirando por ahí. Así que nada, muchachos. Si les está gustando mi contenido, esta hermosa serie, ¿por qué no? Si ya llegaste a este punto, dale like, comenta, suscríbete, comparte. Y todo eso que mucho no te va a costar hacer y a mí me va a ayudar un montón. Así que es poco para mucho. Piénsalo. Y acompáñanos en el próximo capítulo de esta, la mejor serie de YouTube, llamada Slam, el último tiro de Hanamichi. Protagonizada por Hanamichi Sakurai en este juegazo que es Project Zomboid. Nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo. Bye, bye.